y voy a ser bueno desayuno para ella porque ya no desayuno en casa porque no le gusta y ya es la sofía que voy a hacer la merendita o almuerzo o no se como se llame que comen en la media mañana ellos como a las 11 antes de comer y le apetece con mantequilla si hoy es el siguiente día hoy es el día 28 si hoy es el día 28 y yo tengo alergias esto he lavado hace nada tengo alergias y no es solo en los ojos y la cara que me pica sino todo cuerpo y ahora me explicáis como me hago maquillaje para ir a una entrevista yo creo que esto es lo más difícil hoy más hace calor y al final hemos descubierto que el año pasado si alguno de vosotros habéis visto videos de verano que ahí estoy haciendo vlogs mitad georgiana mitad español ahí se veía que tenía manchas y ya sé por qué manchas de primavera pero claro que ahí allá era verano era junio creo sí y estaba con manchas y lo mismo con como que se llama con la misma sensación de de color con la misma sensación de debilidad que tenía hoy pero hoy no tengo tanta debilidad pero ayer por ejemplo anteayer me asusté un montón por la mancha de abril y todavía no lo he visto ayer dormió fatal mi hijo porque tenía mucha mucosidad mucha tos y ya veremos a ver cómo va el día ayer ayer Nos equivocamos de parada y vamos caminando unos 5 minutos y nos queda unos 10, espero llegar a la hora chicos, odio llegar tarde a los sitios, quiero comenzar el donde vamos. Y mi bebé, muy extraño eh, no dice nada. Y evidentemente tengo incendio el... Bueno, caminamos como 10 minutos eh, de ahí hasta aquí. Llegaré justo a la hora, unos 3 minutos antes de la hora. ¡Guau! ¿Te gusta? No, no toques, cuídate de mojar. No, un poquito solo. ¿Puedo? ¿Te has mojado? No. No te mojas, va. a ver si están allí no salgo de entrevista chicos mis amores están ahí el papá está encima de un barco creo Gaby estás en el barco hace mucho viento y a ver cómo funciona el cacharro que compré para que no os cuele el viento en la grabación en la cámara a ver dónde están hay otro niño está aquí hasta la última planta te van a coger que te van a coger espera espera no cabes no cabes ¿quieres intentar? ¿quieres intentar? ¿os imagináis ahí? al Jorge Jorge está ahí justo hasta atrás mira está escondiéndose de los niños de 2 años y de 3 años hola Gaby ¿dónde está el papá? ¿qué hace? y jamón y perfume y de todo ¿estás aquí mi amor? a ver es leche es leche ven por aquí va tírate por el tobogán ¿tírate? tírate tírate vale ¿quién está? sí tírate por el tobogán por aquí ven vamos ven vamos a tirar tírate por el tobogán esta parte podría ser mi jardín en casa precioso los rosales se dicen rosales se dicen rosales rosales se dice Gabi eso puncha ¿eh? ¿cómo te digo? mamá ¿qué es lo que te pones? 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 mi marido encontró patatas rejas no sé si en anteriores vídeos habéis visto que mi marido busca patatas rejas ha pedido su zumito y su galleta ay, ay, ay no, no así no de postre de postre vamos a comer galleta, cookie chocolate, cookie prometí que casi cada día en cada vídeo aparecería esa bolsita tan bonita esta y este también mírame limpiate la nariz las bebidas que ahora nos traen esa bolsita Digo georgiano, repito en español Pichito se durmió No pasa nada, tenemos que caminar mucho hoy Llevamos un poquito más de media hora, no, cuarto de hora Ya estamos a las 4, casi, o sea, faltan 2 minutos A las 4 ya acabamos de llegar a casa desde las 10 de la mañana El David se ha cogido frutas, ¿sí? ¿Te gusta? Me da mamá el coco ¿Habéis oído, no? Estaba grabando una cosa No, con el tenedor, dame el tenedor Dame un 20 8 1 2 Con esto, con esto, con esto Bueno Después de esa Que os metí A la charla familiar Os digo buenas noticias para mí Que lunes vamos a trabajar Estamos averiguando A ver mañana Me dirán los horarios que voy a hacer Y Os iré contando Para Para ver qué horarios puede hacer Jorge Cómo se organiza él también con sus horarios Cuando vamos a tener a una persona que nos ayude a cuidar a los niños Y Que vamos a hacer más Y nada Que hemos llegado Cansado Pues así de bonito Nos despedimos Que no me dejan ni un rato Está viendo ¿Qué estás viendo por teléfono? Eh, no funciona Nos despedimos hasta el siguiente vlog A partir de ahora No sé cómo puedo grabar Pero os grabaré Prometo Al menos dos vídeos a la semana Vais a tener Recumularé Sí Ah Haré como Días Cortas En dos vlogs ¿Vale? Os quiero Buenas noches Buenos días O Buenos medios días Os amo Que tengan una buena Noche O día O la tarde Di Papá O la tarde O la tarde O la tarde Gracias.